¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¿Tenemos que construir más millones? Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¡Suscríbete al canal! Minerales insuficientes. 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 ¡Migrales insuficientes! ¡Concernos! ¡Joyen! 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 ¡Norren! ¡Mi vida! ¡Los verdes! ¡Aquí! ¡Naster! ¡Han sido combatido! ¡Han sido combatido! ¡Que no te que nos filters! ¡Los fibres! ¡Han sido combatido! ¡Los imprimidos! ¡Sil siempre perd Called! ¡Nos están atacando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Dairon Quiroz! El juego es gratis, puedes descargarlo La versión 1.16 creo Pero así estos gráficos remasterizados Están 15 dólares Brutal Hola Nemesis, ¿cómo estás? Juan Carlos Es increíble Lgro Juntos Subtitulado BORNACA Juntos Ya pasó ¡Señor va tarde nuestra!!!!!! Minerales insuficientes. 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 Minerales insuficientes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No salte a los llama! ¡Han sido con más bien! ¡Mi vida por ayuda! ¡Sieguen como Akaz! ¡Han sido con más bien! ¡Sieguen como Akaz! ¡Sieguen como Akaz! ¡Qué bandaglia nos llama! ¡Sieguen como Akaz! ¡Sieguen como Akaz! ¡Sieguen como Akaz! ¡El honor a mi! ¡Sieguen como Akaz! ¡Al cielo con más bien! ¡Isaad! ¡Qué batalla nos llama! ¡Tus guerreros han encontrado al enempeque! ¡Sieguen como Akaz! ¡Isaad! ¡Sieguen como Akaz! ¡Qué batalla nos llama! ¡Síguen como Akaz! ¡Qué copión! ¡Al cielo conmater! ¡Minerales insuficientes! ¡Qué batalla nos llama! ¡Isaad! ¡Minerales insuficientes! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Decurio! ¡Úsale! ¡Sacar más! ¡Sacar más! ¡Sacar más! ¡Úsale! ¡Confirmado! ¡Inciando! ¡Me necesitas! ¡Me necesitas! ¡Confirmado! ¡Nada en uso! Minerales insuficientes 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 Minerales insuficientes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los guerreros han encontrado el enemigo, recibiendo a los cielos al aire, desazos, a los cielos al aire, generales insuficientes. Minerales 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 insuficientes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sácalo atrás! ¡Ven! ¡Recibiendo! ¡Sácalo atrás! ¡Búscale! ¡Comenzando! ¡Comando de entrada! ¡Ajúdame! ¡Recibiendo! ¡Comando de entrada! ¡Me necesitas! ¡Comando de entrada! ¡Comenzando! ¡Mejor la finalizada! ¡Comando de entrada! ¡Sácalo atrás! ¡Ajúdame! ¡Tus guerreros han encontrado el enemigo! ¡Ajúdame! ¡Espero instrucciones! ¡Úsale! 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 ¡Tornos! ¡Tornos! ¡Sácalo atrás! ¡Úsale! ¡Sácalo atrás! ¡Necesitas más gas vesprende! ¡Necesitas más gas vesprende! ¡Recibiendo! ¡Espero instrucciones! ¡Úsale! ¡Por venganza! ¡Espero instrucciones! ¡Úsale! ¡Me necesitas! ¡No más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven! ¡ISA! ¡Mi acúdame! ¡Clado! ¡Elim! ¡Elim! ¡Ah! ¡Sí! ¡Abran! ¡Wie su! ¡Espera! ¡No! ¡Tomá! ¡pm booty! ¡I Instrucciones, salgadas. Espec instrucciones. Minicitas, recibiendo. Minicitas, cabone. Recibiendo. Nos están apagando, Minicitas. La investigación tiene la chave. Minicitas, no se pierda. Minicitas, no se pierda. Los guerrilleros han encontrado el enemigo. Recibiendo. Minicitas, cabone. Espec instrucciones. Minicitas, no se pierda. Nos están apagando. Minicitas, recibiendo. Recibiendo. Minicitas, cabone. No se pierda. Minicitas, cabone. Las salas, etemplares. Recibiendo. Los guerrilleros han encontrado el enemigo. Se pierda. Minicitas, me necesitas. Se pierda. No se pierda. Minicitas, cabone. Se pierda. Los guerrilleros han encontrado el enemigo. Los guerreros han encontrado a Elixir. Estoy esperando. ¿Decurrió? Sí. ¿Y las asesinas? ¿Decurrió? Será... ¿Nos están atacando? ¿Quién es? 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 Qulovía. Estoy esperando. Minerales insuficientes... O eres,iego, mejor eres, Los guerreros han encontrado al enemigo. ¿Quién es? En elisir. Estoy esperando pasar, Templarii. Manifiestan el orgullo. ¿Qué piensas? Manifiesta tu orden. Manifiesta tu orden. Estoy esperando. Seguirá. Será oscuridad. Será oscuridad. Será oscuridad. Mejor afirás a ti. Obedezco el llamado. Estoy esperando. Obedezco el llamado. Obedezco el llamado. Minerales insuficientes. Manifiesta tu orden. Estoy esperando. Será oscuridad. Los guerreros han encontrado enemigos. Será oscuridad. Seguirá. Los guerreros han encontrado enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Obedezco el llamado! ¡Aremos! ¡Obedezco el llamado! ¡Necesitamos enfocarnos! ¡Manifiesta tu orden! ¡Porque piensas! ¡Nos y explotamos! ¡Necesitamos enfocarnos! ¡Necesitamos enfocarnos! ¡Obedezco el llamado! ¡Energía abrumadora! ¡Que piensas! ¡Anos más! ¡Aremos! Manifiesto. Se manifiesto. Se manifiesto. Se manifiesto. Se manifiesto. Los dos seres. Lo hacemos. ¿Qué piensas? Energía. Se están atacando. Se están escuchando. Se creemos. Se creemos. Los guerreros han encontrado el enemigo. Se han escuchado. Se han escuchado. Se han escuchado. Usa mi camino. Usa mi camino. Se han escuchado. Se han escuchado. Se han escuchado. Ahí está tu orden. Obedeciendo. Se han escuchado. Se creemos. Se creemos. Los guerreros han encontrado el enemigo. Úsame. Narajoso. ¿Qué será? Se necesitarse. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!